Vamos a ver, continuando el estudio de Génesis, Génesis 5, les voy a leer Génesis 5 con un comentario que encontré y compartiré el comentario, el sitio web de comentarios para que puedan ir y leerlo de su propia cuenta. Pero aquí usando hoy el programa de HabsApp para que puedan ver en vivo, es un programa que pueden bajar gratis y le dan 100 puntos para que puedan compartir con las personas que puedan soportar las personas que más a ustedes les guste sus videos en vivo. Pueden compartir los videos en vivo en cinco diferentes sitios web como Facebook, YouTube y otros más que hay. Pero aquí rápidamente para leer Génesis 5 que habla sobre las geonologías, habla sobre Adán y la geonología. Génesis 5. 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 Y esto lo encontré en un website y lo compartiré en la parte de abajo. El website se llama, muy interesante, tiene mucha información aquí que es muy buena para aprender mucho de la Biblia y de Génesis. El website se llama lasagradapalabra.org. Introducción y el mensaje escondido en Génesis 5. Dice, en este estudio esperamos cambiar la forma de pensar de aquellas personas que normalmente no consideran las genologías de la Biblia como las partes más emocionantes del estudio. En esta genealogía hay una profecía escondida que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia porque el mensaje de Génesis 5 va más allá de la capacidad humana, sobre todo porque fue escrito al menos 1400 años antes de que la profecía se cumpliera. Y una vez más las escrituras nos llevan al inicio con Adán y Eva para narrar los primeros 1600 años de la historia de la humanidad con las 10 primeras generaciones, los antepasados de toda la humanidad que hoy habita la tierra. Este capítulo nos dice que los descendientes de Adán tuvieron largas vidas, 912 años en promedio, sin contar a Enoch que no murió. El más notable es Matusalén que vivió 969 años. Estas largas vidas permitieron que la humanidad se multiplicara y pudiera poblar la tierra, pero por otro lado también al tener esta longevidad en combinación con una naturaleza pecaminosa, causó que la maldad creciera universalmente en violencia y corrupción con pecadores que tenían siglos de experiencia perfeccionando el mal porque todos se alejaron de los caminos de Dios. En este capítulo aprenderemos que la paga del pecado es la muerte y no es ir al infierno como muchos piensan. Las personas van al infierno por otra razón, porque no aceptaron el regalo de vida eterna que Dios les ofrece a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por lo que vemos ocho veces la frase y murió o entonces murió en este capítulo, la cual aplica, aplica a todos los descendientes de Adán con la notable excepción de una persona en no él escapó de la muerte. De acuerdo a la Biblia, porque Dios se los llevó a la muerte, quien siguió los caminos del Señor y tuvo una estrecha comunión con él. Eso lo explica un poquito en Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte y la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La Biblia no explica el misterio de la longevidad de esta sociedad antidiluviana, pero se piensa que el mayor factor pudo haber sido las condiciones atmosféricas antes del diluvio que protegían tanto a personas como animales de la radiación solar. Adicionalmente, en 10 generaciones las personas no tuvieron tantas mutaciones genéticas, tal vez tenían mejores sistemas inmunológicos y un menor número de enfermedades. Pero lo que sí sabemos es que las generaciones edénicas fueron bendecidas extraordinariamente con una larga vida y muchos hijos e hijas por parte del Señor. En este capítulo veremos la genealogía de las primeras 10 generaciones de Adán hasta Noé, que cierran con el diluvio. El número 10 en la Biblia indica que algo está completo, como los 10 mandamientos. Después vendrán más otras 10 generaciones de Noé hasta Abrán que marcan el inicio de una nueva era. En primeras crónicas 1 de luna 4 dice, los descendientes de Adán fueron Zed, Enoz, Caín, Mahalalel, Yaret, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Pero ahora vamos a descubrir la profecía que nos da Dios para combatir el problema que tiene la humanidad desde que nuestros primeros padres cometieron el pecado original y que se manifiesta en un mensaje dado en los nombres de sus descendientes. El mensaje escondido en Génesis 5. Se ha estudiado la Biblia y si ha estudiado la Biblia ya habrán notado que hay mensajes ocultos en los textos de la escritura, pero ahora veremos que una de las más asombrosas profecías está escondida en los nombres de la en los nombres de la genealogía del libro de Génesis. Capítulo 5. Este mensaje divino lo encontramos en los nombres de las 10 personas mencionadas entre Adán y Noé. Los nombres que tenemos en español son una transliteración del nombre en hebreo y por eso perdimos el significado de cada nombre. Pero en este estudio nos apoyaremos en las raíces hebreas para descubrir este fascinante mensaje inscriptado originalmente en la Biblia. Este mensaje es una evidencia más de que la Biblia es un sistema de mensajes integrado en 66 libros producto de un diseño sobrenatural en donde cada palabra, número, nombre o detalle tiene un propósito que va más allá del conocimiento o sabiduría humana para mostrar la gloria de nuestro Creador. Quien quiere que aprendamos de su palabra, que descubramos y nos asombremos de quien es él. Por ejemplo, la profecía que estamos a punto de ver en el libro de Génesis se escribió al menos 1400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y su autor solamente puede ser el único quien conoce el final desde el principio. Es aquí la profecía de Génesis 5. El significado de los nombres de los descendientes de Abraham. Gracias por ver el video en vivo, todo lo que estén conectados. Y gracias por ver el replay cuando puedan verlo. Y que la palabra del Señor los bendiga a todos. En el estudio anterior fue Zed. Y Adán vivió 130 años y engendró una hija. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza y le puso nombre por nombre Zed. Adán engendró un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Zed. Génesis 5.3. Número 2. Zed. Los versículos del 6 al 8 nos hablan de Zed. En hebreo se dice Zed. Que significa concedido o designado. Y todos los días de Zed que Zed vivió fueron 912 años. Entonces murió. Génesis 5.8. Número 3. En los versículos 9 al 11 tenemos a Enos. Creo que en hebreo se llama Enos. Enos. Que como vivimos en el estudio anterior hace referencia a que el hombre es débil, frágil, mortal y miserable. Enos hace referencia a que la humanidad es mortal. Y todos los días de Enoch, todos los días que Enoch vivió fueron 905 años. Entonces murió. Génesis 5.11. Número 4. Cainan. La última pista de la primera parte del mensaje está en los versículos 12 a 14 con el nombre de Cainan. En hebreo creo que se dice Cainan con Q. Cuyo significado es complicado y hay dos diferentes traducciones. La primera como posesión, morada o habitación. O también puede significar pena, dolor, canto, fúnebre, pensamiento o lamento por los muertos. No sabemos por qué los padres escogieron, escogerían estos nombres tan pocos favorables para el desarrollo de sus hijos. Pero puede haber sido por las condiciones existentes durante sus nacimientos o por la degradación moral de la sociedad de esa época. Y todos los días que Cainan vivió fueron 910 años y entonces murió. Génesis 5.14. Bueno, hasta ahora el mensaje que tenemos es el hombre es designado una mortal morada, cuerpo, o el hombre es designado un mortal dolor. En español tenemos que cambiar el orden y poner el adjetivo al final. Ahora continuamos descifrando la segunda parte de la profecía de los nombres de la línea mesiánica de Génesis 5. Mahalalel, los versículos 15 al 17, nos revela a Mahalalel. En hebreo creo que se dice Mahalaleo. Que viene de la raíz Halel, que significa alabanza, en el nacimiento, elogio. Y el que es el nombre de Dios. Por lo que Mahalalel significa el bendito Dios. Mahalalel vivió 895 años y después murió. Génesis 5.14. Yaret, el hijo de Mahalalel, mencionado en los versículos 18 al 20, fue Yaret. Yaret, que viene de la raíz hebrea Yarat, que significa descender o bajar. Algunos comentaristas sugieren que este nombre hace alusión al momento cuando los hijos de Dios encendieron para corromper las hijas de los hombres, resultando en los gigantes nefilitas de Génesis 6. Ese es el próximo capítulo que vamos a leer pronto. Y todos los días que Yaret vivió fueron 972 años y entonces murió. Génesis 5.20. Y en estos dos nombres, con estos dos nombres tenemos la segunda parte del mensaje en que Dios dará solución al problema de la humanidad. Voy a subirle el aire un poquito en el caja porque no quiero que se me caliente el teléfono. Voy a tener que ponerle el aire un poquito más duro. Con estos dos nombres tenemos la segunda parte del mensaje en que Dios dará solución al problema de la humanidad porque el bendito Dios descenderá. Ahora, lo fascinante de esta profecía es que nos revela que la semilla prometida en Génesis 3 sería el Señor mismo quien afirma, 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 el mismo que nos redimirá. Uniendo las dos primeras partes de la profecía tenemos, el hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios Jesús descenderá. Amén. Ahora veamos la última parte del mensaje. Enoch. El nombre de Enoch. En los versículos 21 y 24 se describe a Enoch, creo que se dice Yano, cuya raíz es Yanach, que significa enseñar, entrenar, dedicar, inaugurar y inaugurar. Enoch es la séptima generación de Adán y sabemos por el libro de Judá que él fue un profeta que enseñó acerca de la segunda venida de Cristo desde tiempos antitiluvianos. Enoch vivió trescientos setenta y cinco años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 24, 23, 24. Y Enoch, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de las personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho como en el libro de Judas 14, 15. Número 8, Matusalén, Matusalén, Matusalén. Continuando los versículos 25 y 27, tenemos al hombre que ha vivido más tiempo, Matusalén, Matushalá, que viene, se dice en hebreo Matushalá, que viene de dos raíces hebreas, Múd, que significa muerte, y Shalat, que significa traer o enviar para, por lo que su nombre significa su muerte traerá. Y como veremos, cuando hablamos de traerá el diluvio, lo que nos muestra el amor de Dios que esperó para que los seres humanos regresaran a él, a él, el periodo equivalente de la vida de la persona que más tiempo ha vivido sobre la faz de la tierra. Pero el hombre prefirió seguir alejado de Dios. Y todos los días de Matusalén vivió, fueron 979 años. Fueron 979 años. Entonces murió. Génesis 5.27. Número 9, Lamec. Los versículos 28 al 31 nos hablan de Lamec. En hebreo creo que se dice Lamec, Lamech, que significa como vivimos en nuestros estudios, como vimos en nuestros estudios de Génesis 4.17 y 18. Cautivo o alguien que está siendo gobernado. Pero sugiere desesperación es la raíz para nuestra palabra lamentación. Número 10, Noel. Y el último nombre para descifrar el mensaje profético es Noel. Y está en los versículos 29 al 32. Noé, que en hebreo creo que se dice Noach, se deriva de Nayam, que significa traer consuelo o alivio, confortar, como nos explica Lamec. La muerte de Noé no se registra en este capítulo porque él sobrevivió en diluvio. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Génesis 5.29. Así que la tercera y última parte del mensaje que nos dice que Jesús viene a predicar las buenas noticias, el evangelio de la humanidad, de la siguiente forma. Enseñar que su muerte traerá a los cautivos consuelo o alivio. Sin Jesús seguiremos cautivos del pecado de la cual necesitamos ser redimidos para tener vida eterna. Por lo que el mensaje profético de salvación escondido en los nombres en Génesis 5 es el siguiente. El hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios Jesús descenderá enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo y alivio. En ese mensaje está de forma resumida el plan de redención del Señor escondido dentro de los nombres de la geonología que requirió de 1056 años para establecerse. Esto demuestra que la Biblia no fue escrita por hombres y menos que un grupo de rabinos judíos insertaron estos nombres en la Torah. Más bien confirma que Dios ya tenía establecido el plan de salvación desde el primer libro de la escritura. Y esto y el resto de los libros son muestras y el resto de los libros solo muestran el desarrollo de la historia para llegar a su desenlace en el máximo sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y esto nos muestra que Dios sabe el final desde el principio. Recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otros. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Entonces, yo digo, mis planes se realizaron. Yo haré todo lo que me propongo. Isaías 46, 9 al 10. Amén. Aleluya. Que Dios los bendiga con este mensaje, este estudio de la palabra de Dios. Ver que cuando yo dije en el principio que he aprendido de la Biblia, poco a poco que Dios enseña que él nos muestra desde el principio, el fin. Nos habla desde el principio de la Biblia, el fin de lo que va a pasar. Y es una sombra de lo que ha de venir, del que iba a venir. Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Para todo aquel que en él crea, que no se pierda, tenga vida eterna. Así que el evangelio de Jesucristo está en primera de Corintios 15, 1 a 4. Que Jesucristo resumido. Jesucristo murió, fue desaportado, resucitado al tercer día para pagar por nuestro pecado. Para todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Dios se hizo hombre para venir y rescatar a los perdidos. Y hoy en este tiempo de la gracia, de la iglesia, estamos hoy en día. Estamos en los finales días de la gracia. Y para que todos tengan la oportunidad de aceptar al Señor como su único Salvador. Ese es el evangelio, creerlo de todo corazón. En Romanos 10, 9 al 10, dice que si confesar con tu boca al Señor Jesús, y creer en tu corazón que Jesús le ha levantado de los muertos, serás salvo. En la otra parte no lo sé. En el verso no lo encuentro aquí. Si creer en tu corazón que el Señor Jesús, no tengo mi Biblia en español. Aquí, déjame buscarlo aquí rapidito, déjame un minutito. Romanos 10, Romanos, sigan buscando por ahí. Romanos 10, 9, aquí la tengo. 9, 10. Romanos, Romanos 10, 9. Que si confesar con tu boca al Señor Jesús y creyer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, más con la boca se hace conversión para alcanzar salud. Para alcanzar salud quiere decir para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. De todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, será salvo, no será avergonzado. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, seramos arrebatados. Que esa es la próxima profecía por venir, por cumplirse. Y después de eso vienen siete años muy difíciles en la tierra, la gran tribulación, donde el Señor va a todos los que se queden atrás. Dios va a tratar con ellos bien difícilmente. Muchos se pueden salvar, pero él va a tratar con Israel otra vez. Y él va a cumplir su promesa, va a salvar a todos los israelitas perdidos que hay en la tierra. Y la iglesia estará con el Señor Jesucristo. La iglesia será arrebatada. Estaremos con el Señor Jesucristo. Allá no va a haber sufrimiento, llanto ni lloro. Todo va a ser, eso va a ser increíble. Así que no pierdan la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Para no pasar por esa gran tribulación. Y entonces viene el milenio. Así que en el milenio pues ya Dios ha rescatado a Israel. Viene Jesucristo por segunda vez a la tierra. Cuando venga el arrebatamiento no tocará tierra, va a ser en el aire. Va a llamar a su iglesia, a los muertos en Cristo. Y su ir a resucitar a los muertos en Cristo. Y nosotros nos dará un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo en lo celestial. Y reinaremos y viviremos con el Señor Jesucristo en los cielos. Y en el Nuevo Jerusalén. Cuando venga para atrás. Y en el milenio va a tratar con Israel y con los gentiles. De manera muy, con la ley. Pero la iglesia no estará aquí. La iglesia será arrebatada. Por eso que somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza y nosotros somos cuerpo de Cristo. Y los que se queden atrás, pues va a ser muy difícil recibir la salvación. Porque el enemigo va a traer un engaño. Y nadie podrá comprar ni vender. Si no tiene la marca, la marca de la bestia. Y el que reciba la marca de la bestia no se salvará. No podrá ser salvo. Y así que es mejor recibir al Señor Jesucristo ahora. Que es el tiempo de la gracia. Es muy, tiene mucha gracia para nosotros. Y para que todo aquel que en el crea no se pierda, tenga vida eterna. Porque todos somos pecadores y todos hemos pecado. Pero tenemos la gracia de Dios, un regalo de Dios. La salvación que nos dio y con su evangelio. Para poder ser salvo. Así que aprovecha el día de hoy. Pidre al Señor que perdone tu pecado. Que Él te da una vida nueva. En la segunda de Corintios 5 al 17. Dice que nos hace nueve criaturas. Si aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor salvador. Y entonces podrás tener vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la vida de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Hay muchos pasajes que hablan de eso. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Como dice el Romano 1.16. Para todo aquel que crea. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Y no queremos que nadie se pierda. Por eso predicamos esta palabra. Por eso leemos y estudiamos la Biblia. Para darle la oportunidad a las personas que no conocen del Señor. Y entiendan un poquito más sobre la Biblia. Porque hay muchas cosas difíciles ahí de entender. Pero si podemos compartir un comentario de alguien que tiene más sabiduría en la Biblia. Porque Dios lo ha usado mucho. Y le ha dado mucha más inteligencia que a mí. Para poder explicarlo. Pues yo lo leo. Yo no sé mucho de leer. Ni hablar ni nada de eso. Pero Dios puso en mi corazón. En mi corazón compartir un poquito. Porque los tiempos son cortos. Y no se sabe si algún día no estoy aquí. Cuando sea el juicio final. Yo quiero que el Señor. Yo quiero que tan siquiera. Poder decir que compartir la palabra del Señor. Lo mejor que pude. No sé mucho de leer. No sé mucho de hablar. No soy pastor. No soy con casi nadie en la iglesia. Pero sí sé que Dios me ha revelado muchas cosas en la Biblia. Por el estudiar. Por eso no quiero quedarme con ella. Y quiero compartirla con todos los que quieren escuchar. Pero sí. Hoy es el día de esa oración. Acepten al Señor Jesucristo. Como Señor Salvador. Porque estamos viendo los tiempos finales. Muchas cosas están pasando. Muchas cosas están pasando. Que no salen las noticias. Pero sí. Debemos como embajadores de Cristo. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Con todo lo que quieren escuchar. Con todo lo que conocemos. Para que ellos también tengan la oportunidad. De ser salvos. Y vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador. Ok. No quiero tenerlos mucho. Ya van 36 minutos. Dios los bendiga a todos. Gracias por ver el video en vivo. A las dos personas que están mirando. Que el Señor los bendiga. Los proteja. Los acompañe. Y los provea con todo lo que necesiten. Y sobre todo es la salvación. Y Dios los bendiga a los que vean el video. Vean el video. ¿Cómo se dice eso? La grabación. Que vean la grabación. En su tiempo libre. Ok. Que el Señor los bendiga. Tengan un buen día. En nombre de Jesús. Amén.